Siento el deseo de darte lo mejor de mi Y aunque nos cuesta un infierno, nos deseamos día a día a mí Para ti mis ojos brillan y los tuyos brillan para mí Ni un segundo te descapas, vivas dentro de mí Si me entendieras por una miserable vez, eres todo lo que anhelo en esta vida Tu mi almita preferida, hasta el cielo te puedo seguir Y es que por ti, estoy muerto por ti Tu amor me enredo a ti Y es que por ti, estoy muerto por ti Tu amor me enredo a ti ¿Cuántas veces tropezamos? Pero no se buscó a parar Yo sin ti no sé qué hago Soy un náufrago en medio del mar Para ti mis ojos brillan Y los tuyos brillan para mí Un segundo te descapas, vivas dentro de mí Y es que por ti, estoy muerto por ti Tu amor me enredo a ti Y es que por ti, yo estoy muerto por ti Tu amor me enredo a ti Si me entendieras por una miserable vez, eres todo lo que anhelo en esta vida Tu mi almita preferida, eres todo lo que anhelo en esta vida Y es que por ti, estoy muerto por ti Tu amor me enredo a ti Y es que por ti, estoy muerto por ti Tu amor me enredo a ti Tu amor me enredo a ti Tu amor me enredo a ti Y es que por ti, estoy muerto por ti Y es que por ti, tú no sé Y es que por ti, tú no sé Tu amor me enredo a ti Gracias.